Y al celebrarse este viernes pasado el Día Nacional del Periodista bajo las peores condiciones de represión y persecución para la prensa independiente, queremos agradecer el apoyo de la audiencia que hace posible este programa. Desde la redacción de Confidencial y la revista New, desde los programas de televisión esta semana y esta noche, les agradecemos por la confianza que han depositado en nuestros periodistas, que nos permite fomentar los espacios de debate público que necesita Nicaragua para seguir derrotando la censura y el monólogo oficial. Y les reiteramos nuestro compromiso de seguir haciendo un periodismo que investiga para llegar a la verdad y que fiscaliza al poder para que rinda cuenta ante los ciudadanos. Nuestra redacción cumple hoy dos meses y medio de estar ocupada a través de medios militares por la Policía Nacional, en un acto violatorio de todos los principios de la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada. Y sin embargo, jamás han logrado callarnos, a pesar de la persecución y el acoso que mantienen contra nuestros periodistas en Nicaragua. Esta resistencia de la prensa independiente, junto a la resistencia de los presos políticos en las cárceles, son señales de aliento y esperanza de que vienen días mejores para Nicaragua. Y no vamos a cesar en esta cruzada nacional hasta lograr el pleno restablecimiento de la libertad de prensa, la libertad de expresión y la liberación de nuestros colegas Miguel Mora, Lucía Pineda Ubao y todos los presos políticos.